Hoy te vamos a mostrar el paso a paso para integrar tu tienda WooCommerce con SkydropX. Haz clic en la sección Integraciones para iniciar el proceso. Dirígete a la tarjeta con el logo de WooCommerce y haz clic en Ir a Integración. Lee los beneficios de integrar tu tienda WooCommerce con SkydropX y haz clic en Siguiente. Ahora llena el formulario con los datos del remitente de la guía. Luego escribe la URL de tu tienda. Selecciona la versión de tu tienda. Haz clic en el botón Continuar. Revisa los permisos que le otorgarás a SkydropX con la integración y haz clic en Aprobar. Después te aparecerá este mensaje de que la integración se realizó de forma exitosa. Luego, haz clic en el botón Volver a Conexiones. En esta nueva pantalla te aparecerá tu tienda WooCommerce integrada. Luego, dirígete al apartado Órdenes dentro de la sección Envíos y revisa que todas tus órdenes estén asociadas. Las órdenes asociadas serán aquellas que se encuentren en estado Procesando dentro del menú Pedidos de WooCommerce. Como lo ves en esta tabla de pedidos. Con estos sencillos pasos puedes integrar tu tienda WooCommerce con SkydropX.